Bueno, ahora les quiero mostrar lo que pasa si uno ha pagado de menos o si ha pagado de más, por ejemplo. Lo demás lo voy a comprobar ahora, lo de menos ya lo hice ayer porque me faltaba pagar un poquito más. Entonces hay unas máquinas que dice ajuste automático, que puede ser con el ticket este de papel o con la tarjeta. Y estaba viendo que hay un montón de gente que hace la cola en estas máquinas. Se las muestra un poquito más desde afuera. Van a ver que dice algo de ajuste de tarifa y lo que tienen que hacer es poner el ticket. Hay muchas cositas que va el ticket chiquito. Ahora lo va a tomar y me dice que no necesito ningún ajuste, así que me lo devuelvo. Me lo devuelve si no necesito ajuste, bueno, lo devuelve. Y si se necesita ajuste, lo que hace es decir que tanto ajuste. Y hay que poner las monedas aquí y dar el nuevo ticket por acá para poder pasar por la puerta.